Fallece esta madrugada uno de los entrenadores del San Fernando, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado domingo en el Hospital de Masaya, tras la participación de su equipo en la Serie del Pomares. Yosalín Rojas nos amplía. Muere Carlos Aranda, coach del equipo San Fernando de Masaya. El deportista falleció la madrugada de este jueves, luego de haber sido internado hace cuatro días con síntomas del coronavirus. Una semana antes, participó en la Serie del Equipo San Fernandino contra la Costa Caribe en Bonanza, Caribe Norte. A su regreso, él y otros nueve jugadores presentaron síntomas similares al COVID-19. De ellos, permanecen aún hospitalizados los Cardoce, padre e hijo, ambos del mismo equipo San Fernando. Ellos solicitaron a la Junta Directiva detener los juegos. Sin embargo, se negaron a suspender los entrenamientos y la participación del equipo en el torneo Germán Pomares Ordóñez, torcidamente las autoridades no quisieron hacer caso en el momento, porque nosotros dijimos que había que cancelar la Serie Boer-San Fernando, había que atender a los jugadores, había que revisar el cuadro clínico de cada uno de ellos. Pero bueno, no se hizo caso, se jugó, inclusive hasta con amenaza que el que no se presenta al juego lo iban a sancionar, pues todas esas cosas influyen y ahí están los resultados. Extraoficialmente conocimos que los peloteros del Boer, al igual que otros jugadores, también están solicitando suspender el Pomares por temor al contagio en los estadios. Hemos de recordar que este es un campeonato que lo organiza el gobierno, y el gobierno es el que tiene que tomar la decisión final. Los directivos no pueden asumir esta responsabilidad. Yo pienso que la liga, la comisión de béisbol, el gobierno debería tomar medidas fuertes. No hacemos nada con seguir jugando, podemos parar el torneo un mes, no le veo ningún problema, no hay prisa, no hay torneos internacionales. O sea, debemos de buscar la manera en cómo proteger a los peloteros y a la familia de los jugadores. Si los peloteros deciden no jugar, que no jueguen, es mejor que hay que les metan el año de sanción o lo que sea, pero es mejor que tengan todavía vida y el béisbol va a esperar. O sea, nosotros mismos tenemos que tomar nuestras propias medidas. No esperemos que don Daniel y su esposa tomen las medidas por nosotros, que no las van a hacer. Ellos están bien controladitos, bien atrincherados, somos nosotros los que debemos de protegernos para evitar que contagiemos a la familia. Hasta el momento, la Comisión Nicaragüense del Béisbol Superior, contrario a anunciar la suspensión de la serie, más bien acordó que a partir de este fin de semana en el Estadio Nacional Denis Martínez, el acceso de los jugadores, cuerpo técnico y cuerpo de apoyo, será por la entrada principal para tomarles la temperatura corporal. El pelotero que se presente con temperatura fuera de los parámetros establecidos no podrá ingresar al estadio. Esta medida se estará aplicando en los demás estadios a partir de este viernes 22 de mayo. En Acción 10, Jocelyn Rojas.